cómo empezar en youtube buen día o que este vídeo lo estuvieron esperando un montón de tiempo yo lo vine prometiendo hace dos siglos vamos a lo principal qué aplicaciones uso o que la aplicación que uso para editar mis vídeos que me estuvieron preguntando bastante es cap cut que me la descargo en mi celular en mi tablet y en la computadora hay muchos que también hablan de filmora el tema es que es paga y si no la pagas te pone una marca de agua así de enorme y en cap cut tiene muy buenos efectos también y si lo usas en la computadora es lo mismo que filmora para grabar que esto es una pregunta muy frecuente uso mi celular o uso mi tablet para momentos en los cuales estoy grabando el audio de mi celular uso la tablet si bien esto no es algo que mucha gente pueda llegar a tener con grabar con la cámara de tu celular está bien o sea con que tu celular tenga una cámara frontal o trasera ya es ya es posible grabar un vídeo se tiene ahora también el micrófono que yo uso es mi celular con el grabador de voz cuando grabo con el grabador de voz lo que hago es arrancar el grabador de voz y el vídeo desde la tablet al mismo tiempo y no lo freno nunca en y no freno nunca ni el grabador de voz ni la cámara que está grabando porque si no va a ser complicado como que concuerden los audios también como una aplicación base por así decirlo es canva yo la uso para todo pero para lo que más la uso es para hacer las miniaturas ahora empecemos por lo principal cómo decidir el nombre de tu canal yo lo que recomiendo es tener una idea de lo que vas a subir como para poder basar tu nombre en eso está bien si al principio no sabes de qué se va a tratar tu canal es todo un proceso o sea vas a ir subiendo vídeos y te vas dando cuenta con que vídeos te vas sintiendo más cómodo con que otros vídeos te compleja más depende en qué depende de qué accesibilidad tengas con grabar vídeos con editarlos etcétera si por ahora no tenés idea de lo que se vaya a tratar tu canal como a mí me pasó yo me puse un apodo porque dije ok no tengo idea me pongo un apodo y ya fue que sea lo que yo quiera ahora una de las cosas que siento que va en el top 3 de las cosas más importantes el banner como hago el banner comentame explícame ok yo voy a ir explicando muy bien cómo se hace un banner porque en los vídeos que yo vi antes de tutoriales te decían si busca una foto y no sé qué y paul y cómo haces como buscar la foto como como la ponerme en tenés yo lo que hago es abro la aplicación de camba voy al más y busco ahí youtube y ya te va a aparecer banner para youtube entras ahí y hay una parte donde hay una parte en el costeito que te dice plantillas en esa parte hay un montón de plantillas con las cuales te puedes basar así ninguna plantilla te convence puedes ir creando y haciendo todo lo que quieras tal como que el campo es una aplicación muy intuitiva ok ahora voy a nombrar algunas cosas que son bastante importantes a recalcar subí vídeos en los cuales vos te sientas cómodo cómoda o sea no hace falta que te tengas que romper la cabeza para crear un buen contenido para que sea la idea más original del mundo los youtubers viven a base de otras ideas de otros youtubers y así es así en la comunidad de youtube o sea hay muy pocos youtubers que realmente tengan ideas originales y tampoco es que tengan un reconocimiento especial por eso así que vos subí lo que te sientas como si te sentís cómodo con algo que subió tal youtuber y el otro y el otro y el otro subí lo que sé yo es tu canal y vos decidís lo que querés que se vea y lo que no la edición también es importante no dejes muchos espacios como en silencio sin ningún tipo de interacción por así decirlo porque si el vídeo se queda todo el silencio la gente se agurra y se va si todo el tiempo hay algo que lo están estimulando como que se va a quedar más en el vídeo ahora algo que también me estuvieron preguntando como yo grabo en mis juegos bueno como yo grabo mi juego como si fueran mío los juegos como si hubiera grabado 800 juegos escucharon eso se escuchó lo que yo hago es poner mi celu grabándome con la cámara del celular y después en la tablet pongo el juego y grabo pantalla y después lo junto y listo ahora una vez que ya tenemos cómo hacer el canal cómo hacer un vídeo cómo haces la miniatura una vez que haces subir el vídeo te va a parecer como un recuadrito donde ya ver como una miniatura que está predeterminada por así decirlo pero si vos querés poner una miniatura que haces hecho por ejemplo en canva obviamente primero vas a tener que haber descargado la foto primero vas a ir a la esquina superior izquierda todo esto es del celular y de la tablet porque es como yo lo hago pero igualmente en la compu te aparece tipo miniatura y ahí ya apretas y ya ponen la miniatura donde quieras hay algo que recomiendo mucho si estás viendo que tu canal no está subiendo como la espuma se entiende o sea si ves que no tiene apoyo lo que yo te recomiendo es que subas clips graciosos bloopers como una como si fuera una experiencia personalizada para la gente que te vea en tick tock en instagram o en otras redes sociales algo que recomiendo para agilizar mucho me mucha mente algo que recomiendo mucho para agilizar bastante los vídeos hace previamente un guión con las ideas bases que quieras tocar en el vídeo más que nada si son así tipo como empezar de youtube o dando tips de algo para que si sos una persona como yo que se va por la rama después se olvida lo que está hablando siga como más o menos el guión que había planteado para que el vídeo tenga algún sentido se entiende porque si no si yo no hubiera tenido este guión hubiera me hubiera puesto a largo un montón de cosas y este vídeo probablemente no lo estarían viendo porque sería un mamarracho y a mí no me gusta que los vídeos sean hechos cualquier cosa algo muy importante tener en cuenta y esto necesito que me escuchen hay mucha gente que dice hay pero no puedo empezar youtube porque no tengo una cámara profesional pero no puedo empezar youtube porque no tengo un buen celular no hace falta tener el mejor equipo para poder triunfar o para poder marcar algo en youtube en tick tock en instagram en lo que sea youtubers de famosos como robles arrancaron con una computadora y está en una caja mente obviamente no literalmente una caja pero una computadora que nada que no tenía la mejor calidad de cámara tampoco y tampoco le iban bien los juegos pero él lo grababa lo subía y en un momento cuando pudo ganar algo con youtube pudo comprarse más cosas para mejorar el canal hay gente que me dice que sería youtuber pero no le gusta editar los vídeos se te recomplica ser youtuber sino que si no te gusta editar y más que nada cuando estás empezando hay varios finales en esta historia o no soy youtube o te la bancas y editar sus propios vídeos o te fijas si hay alguien que te quiere editar tus vídeos así como medio de gratis de regalados entiende espero que les haya gustado el vídeo de hoy yo sé que este vídeo lo vinieron esperándose un montón y por fin petro se dignó a grabar el vídeo yo hace un montonazo que les venía diciendo si voy a grabar voy a grabar voy a grabar bueno pasó como un mes pero por fin lo grabó mejor mejor tarde que nunca así que nada espero que les haya gustado el vídeo de hoy si les gustó denle like si me quieren seguir viendo todas las semanas o algo así suscríbanse y si no gracias por llegar hasta el final vídeo